Debería de informar que no ha dicho nada. Felipe Calderón, ¿cómo fue que lo llamó a colaborar? ¿Quién se lo recomendó? O sea, toda la relatoría. El pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el gobierno y la política de seguridad en esos seis años. Un informe, si él sabía, no sabía, qué opinión tiene de lo que está pasando, si es culpable o no es culpable. Pero un escrito amplio lo amerita el caso, independientemente de cuántos años van a imponer como sentencia. El hombre de México, ¿cómo es un visto al Black 같이? Sí, creíble.